Amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a este video que les estoy haciendo con mucho, mucho cariño porque creo que es algo que les va a servir. ¿Qué es el éxito? Seguramente muchos de ustedes allá afuera, o bueno, del otro lado de la pantalla están preguntándose lo mismo. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo puedo saber si soy una persona exitosa? Y sobre todo después de esta pandemia asquerosa que hemos vivido o que estamos viviendo. Con este video yo no te voy a dar una definición estricta de qué es el éxito. Si eso es lo que estás buscando, cámbiale, vete a otro contenido. Yo lo que te voy a decir son algunos ejemplos para darte herramientas que te ayuden a construir tu propia definición del éxito. Lo importante de todo esto es entender que es algo individual. Y si tú buscas una definición de éxito de alguien más, seguramente te vas a llenar de frustración porque ni tienes la misma edad, ni los recursos, ni el contexto, ni la misma, digamos, no naciste en la misma época que esa otra persona. Entonces, y una cosa más, no les caga cuando van a una entrevista de trabajo que la chica que los está entrevistando, generalmente alguien que estudió LPO, bueno, psicología organizacional y que trabaja en recursos humanos y les dice ¿Cuál es tu mayor logro? Pues no sé, mi mayor logro es no volverme loco durante la pandemia. Fíjense ahí, hay algo súper interesante. Generalmente le respondemos a un extraño, que es en este caso la entrevistadora, con cosas que creemos correctas pero que seguramente ella no va a entender porque ni está en el contexto, ni tal vez está poniendo atención y solamente está siguiendo una metodología de entrevista para saber algunos parámetros de cómo tú mides algunas cosas en tu vida pero no va a entender, por ejemplo. O si tú le dices, bueno, es que sobreviví a determinada enfermedad hace 3 o 4 años, me curé de cáncer y ese es mi mayor logro, ella dirá, bueno, es un dato random que probablemente no aporte mucho a la compañía. Next. Generalmente no sabemos cómo contestar a esta pregunta porque generalmente no nos hacemos esa pregunta. Vamos a empezar con las herramientas, la número 1, de la cual ya les platiqué en un episodio del podcast. Acá abajo en la descripción de este video sale el link para que lo puedan escuchar en Spotify. Pero les hablaba del Ikigai, que es el Ikigai, es una técnica japonesa para que tú puedas identificar tu misión, tu vocación, tu pasión y tu profesión. Entonces hay una parte donde todos estos conceptos se unen, en donde haces lo que te gusta, te sientes lleno, te retribuye económicamente y contribuyes al cambio del mundo. O sea, te sientes satisfecho porque estás colaborando con los demás. Entonces todo eso es Ikigai. Esa es una herramienta que les va a servir muchísimo. La pueden checar más a profundidad ahí en el podcast. Lo que hago hoy me hace sentir bien. Estudié lo que me gusta. Me dedico a lo que estudié. Y a lo que me dedico realmente me hace sentir bien. O por ejemplo, la misión que tengo hoy me retribuye económicamente suficiente. Por ejemplo, a lo mejor tu misión es salvar perros. Y eso te hace muy feliz. Pero por otro lado, estás descuidando la parte económica. A lo mejor a veces tu misión no se completa porque no logras tener los recursos para comprar las croquetas para tu albergue de 500 mil perros. No hay nada bueno, no hay nada malo. Solamente es ponerlo por escrito. Cuando pones por escrito las cosas, puedes visualizar mejor todo esto y lograr entender a mayor profundidad en dónde estás parado el día de hoy. Comenzar a plantearte la pregunta de si estás teniendo un balance entre lo que haces el día de hoy, en lo que inviertes tu tiempo y lo que quieres lograr. Eso está en relación con tu familia, con tu salud, con tu dinero, con tu relación con el mundo. De hecho, son preguntas como bien importantes. Entonces, te voy a dejar de tarea que pienses en esto y si quieres compartirlo en los comentarios, pues me lo hagas saber. Quiero decirte que tu definición del éxito va a cambiar con el tiempo. Así es que no te sobreestreses. Les voy a poner ejemplos que son muy personales y que a lo mejor algunos dicen, ah, qué mamón. Algunos pueden decir, oye, qué baboso, ¿no? A mis 21 años, yo pensaba que ser exitoso era salir del tecnológico de Monterrey conseguirme un trabajo en una empresa transnacional, llegar a gerente antes de los 30 años, tener una relación estable, tener un cuerpazo y que la gente dijera, mira, ese güey es un cabrón. La verdad, sabía muy poco de la vida en ese entonces, aunque ya había viajado un poquito, pues apenas estaba experimentando cosas como el amor, como las relaciones laborales, como tráfico en la Ciudad de México. Entonces, cuando sales a la vida real después de ser estudiante, pues te das un montón de topes y abres los ojos a muchas realidades que cuando estás en la universidad no percibes. Cuando llegué a los 30, mi concepto de éxito, pues se empezó a modificar porque yo no me encontraba ni feliz con mi relación de pareja, no me encontraba, pues, como estimulado en el trabajo, frustración por no haber viajado. Ya les he platicado de eso en el video que se llama 9 errores que yo cometí hacia mi libertad financiera, donde les decía que, pues, yo tardé muchísimo tiempo en comenzar a viajar y que ese para mí fue un gran error. Y ahora que estoy acercándome a los 40, mi concepto de éxito, la verdad, tiene que ver mucho más con otros factores como salud, como finanzas personales, con la forma en la que yo puedo influir a otras personas a través de un ejemplo positivo y sobre todo con el vivir en el aquí y el ahora. No sé si perciben un poquito cómo cambió todo de lo material hacia algo un poquito más trascendental, que es algo como mucho más profundo. Y eso no quiere decir que toda la gente cuando se acerca a los 40, tenga que hacer esa transición, porque hay mucha gente que es muy materialista o hay mucha gente que es hippie toda la vida. Pero el punto es que eso, a partir de mi experiencia personal, a través de enfrentarme a tristezas, las depresiones, la muerte de amigos, enfermedades, sismos, pandemias, pues te hace ver la vida de una manera diferente y por eso mi concepto de éxito, el día de hoy, es muy diferente al que tenía cuando tenía 21 años. Número 3. Esta herramienta es importante y se llama aprender a dejar ir o practicar el desapego. ¿Por qué es importante esto? Precisamente porque cuando eres niño te meten muchísimos conceptos en la cabeza sobre el deber ser, el ser y el deber ser, qué quieres lograr, qué es una persona exitosa, qué es alguien que le va bien en la vida, lo que tienes que tener a cierta edad, una familia, una camioneta, un perro, una casa. Y cuando te das cuenta que el contexto socioeconómico ha cambiado de cómo veían tus papás el mundo, tal vez en los 80's cuando ellos tenían tu edad, mis papás en los 80's tenían justo mi edad de ahora. Y bueno, la situación económica en México ha cambiado muchísimo, hay tecnología, hay acceso a muchísima información, los créditos bancarios son muy diferentes, la dinámica de movilidad social también es muy diferente, las rentas, la ecología, todo es muy diferente. ¿Por qué deberíamos de tener esas ideas del hace 30, 40 años, el día de hoy que pues ya no aplican? Mucha gente piensa que tener éxito es tener tu casa propia y efectivamente se siente muy chingón tener tu propio espacio, pero no es lo mismo tener un espacio donde vivir que rentes que uno que estás pagando con un crédito hipotecario a 35 años y que estás ahorcado y no te puedes dar otros lujos, no puedes viajar, no puedes comprarte un coche nuevo, no puedes salir a comer porque estás pagando tu casa. Ninguno de los dos está mal, los dos son súper válidos. A mí particularmente me enseñaron que cuando fuera grande tenía que tener una casa propia que yo hubiera comprado con mi crédito Infonavit, pero la verdad es que al día de hoy, a mis 38 años, no lo he hecho. Eso me hace una persona menos exitosa, pero también en esto del desapego o de aprender a dejar ir, tienes que entender que hay cosas que no dependen de ti para lograr tus metas y hay otras que sí. Un ejemplo, ¿qué tal que tú defines tu éxito en ser mamá pero por alguna razón no puedes concebir hijos, no puedes embarazarte? Entonces, ¿eso te va a hacer una persona menos exitosa? Yo digo que no, tú tal vez digas que sí, pero si realmente quieres ser mamá, pues hay muchas opciones, ¿no? Puedes adoptar a un niño, puedes adoptar a un perro, puedes ser una persona súper maternal con todos los niños que te conozcan. Hay cosas que no dependen de ti. La siguiente herramienta para definir diferente tu concepto del éxito es definitivamente el minimalismo. Número uno, porque te ayuda a entender mucho mejor tu relación con las cosas materiales, pero también con la pretensión. Ustedes saben, porque se los he contado en otros videos, que cuando yo era jovencillo, pues tenía como mucho este chip de querer pretender ser alguien o algo o tener cierto estatus o demostrar algo que no sé qué era con la ropa. Entonces compraba un chingo de ropa, me metí en muchísimos problemas financieros, tenía las tarjetas hasta el tope y esa ropa ya les platiqué que ni siquiera la tengo el día de hoy porque la regalé casi toda porque empecé a ganar masa muscular, entonces no me quedaba y compraba constantemente con los tenis lo mismo. Muchos de nosotros crecemos con esto de cómo te ven, te tratan, cómo vas a salir con la misma camiseta en una foto, ya te la vimos mucho para ese retrato, bla, 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 porque así nos educaron. O sea, es un chip que traemos de papá y mamá o de los abuelitos incluso. A mí lo que me enseñó el minimalismo es que sí, definitivamente está padre tener ropa pero si eres mucho más cuidadoso con las prendas que tienes puedes lograr mejores cosas que teniendo muchísimas cosas que no combinan. A veces queremos demostrar que tenemos dinero para que no nos hagan menos y eso es un problema de clasismo que hay aquí en México. No sé, en sus países hay unos países que son que tienen una conciencia colectiva mucho más elevada que la de México pero a mí lo que me enseñó el minimalismo es que no necesitas demostrarle a la gente que tienes dinero en tanto que tú sepas que la cantidad de dinero que tienes es suficiente para ti. Ese es un chip muy cabrón que está bien difícil cambiar en la gente y porque también una cosa que me enseñó Macario Esquetino es que la conciencia de clase está en el nivel educativo que tienes no en las cosas materiales que posees eso es también como mind blogging y bueno lo que quiero decir con todo esto es que el minimalismo te enseña a no definirte a partir de las cosas materiales o sea no seas como el chico Gucci que tiene 40 mil cosas Gucci horrendas todas y que se le venden de la verga o sea si te sobra el dinero para comprarte Gucci pues que bueno pero no creo que eso sea parte fundamental o un pilar esencial para alguien exitoso en realidad es un byproduct o sea un producto derivado de tener dinero pero no necesariamente vestirte con ropa de marcas es como el éxito por ejemplo yo traigo una camiseta polo que me regaló Steven y esto más bien para mí representa el cariño pero no representa que porque traigo polo soy más exitoso que si trajera una camiseta de Sara negra de 100 pesos lo siguiente que les voy a decir es que valoren sus logros por más pequeños que sean o aunque otros los quieran minimizar volviendo un poquito al ejemplo de la entrevista de trabajo les voy a platicar que por ahí del año 2007 fui a una entrevista en Walmart y el gerente de compras una persona que precisamente cae como en todos estos clichés de lo que es ser exitoso me hace esta pregunta a mí un muchacho de 24 años ¿cuál es tu mayor logro? y yo le dije pues mi mayor logro es haber concluido mi universidad y haber obtenido mi beca para poder lograr terminar la universidad y se rió muchísimo ese es tu mayor logro en la vida no, dime algo importante dime algo relevante obviamente a lo mejor al pendejo no se le ocurrió que para mí había sido muy difícil conseguir los fondos o para mis papás para pagar la universidad ¿qué otro logro? le puedes preguntar a un muchacho recién egresado a los 23, 24 años realmente no hay mucho que puedas hacer lo que yo quiero con este video es que no minimices tú tus logros por más pequeños que sean o por muy grandes que sean si a alguien le parecen muy pequeños pues que te valga madre porque son tus logros es tu esfuerzo es tu energía fue tu tiempo ahí tengo un ejemplo también es súper personal y tiene que ver con mi papá mi papá nació en el año de 1950 en una familia muy pobre eran 8 o 9 hermanos ya saben que antes tenían hijos como conejos y la verdad es que no había tantos recursos entonces cuando había comida se tenían que pelear entre ellos o sea de película de Joaquín Pardave o sea tristísimo el ejemplo para mí mi papá es una persona muy exitosa en muchos aspectos porque pasó de un lugar muy muy oscuro la pobreza el alcoholismo y sus propios miedos a un lugar pues digamos de luz estudió la secundaria la prepa la universidad hizo una maestría casó tuvo tres hijos tuvo tres casas además era deportista se cultivaba leía muchos libros y la verdad es que para mí esa es la definición de éxito de mi papá de todo el progreso que logró pero a los 49 o 50 años lo despiden y a partir de ahí mi papá entró en una depresión súper profunda en donde todo eso que él había logrado no valía entonces pues la definición de mi papá del éxito la verdad es que ya no sé cuál sea y a partir de ahí pues vino un declive emocional financiero hasta físico en mi papá precisamente porque yo creo que no ha podido valorar o revalorar todo lo que logró en su vida y ahora se define como alguien que tuvo muchos problemas bla bla en la infancia además pero se le olvidó todo lo bueno entonces el punto de esto es valorar tus logros o sea que no se te olvide lo mucho o poco que has logrado que no se te olvide que fue gracias a ti y a tu energía como un bonus a esto te voy a decir que puedes sentirte orgulloso de las cosas que logras no las ocultes que no te dé pena o sea en un país como en México en donde vemos mal al que tiene algo más que yo al que logra algo más que yo al que se esfuerza para salir adelante al que quiere ser limpio honrado al que sigue las leyes lo vemos mal entonces no minimices eso tampoco siéntete orgulloso y ya para cerrar este video vamos otra vez al ejemplo de la entrevista de trabajo ¿cuál es tu mayor logro? ponte a pensar un poquito eso yo creo que si hoy me hicieran esa pregunta en la entrevista les diría ¿en qué nivel? primero sé más específico ¿cuál es mi mayor logro? ¿en qué nivel? ¿profesional? ¿personal? ¿de pareja? ¿no? o sea ¿en qué nivel? porque yo creo que la vida se compone de muchos muchos logros de muchas metas cumplidas yo creo que el éxito no consiste en una definición exacta cerrada escrita en piedra yo creo que el éxito si tiene un componente muy muy grande de flexibilidad para adaptarte al cambio para entender que el contexto se modifica para entender que tú mismo te modificas con el tiempo que tú mismo ves diferente la vida y sobre todo que todas esas cosas que nos decían hace unos 10 15 años que era el éxito tener poseer mandar pues a lo mejor si son importantes pero hay otros factores que agregar como estar bien contigo mismo no guardar rencores entender el perdón entender el desapego fluir con la vida ser feliz buscar la tranquilidad estar en paz con todo el mundo y sobre todo generar un cambio positivo en tu círculo cercano con la definición que tú ya tenías de qué es el éxito agrégale esos factores agrégale el ikigai agrégale minimalismo deja ir conceptos obsoletos valora lo que has logrado siéntete orgulloso de esas pequeñas o grandes cosas que has conseguido hasta el día de hoy en tu vida y entiende que el contexto externo no define completamente qué es el éxito también hay una parte que está muy fuera de tus manos y hay una que sí depende de ti y es en esa en la que tienes toda la posibilidad de trabajar entonces cuando tengas todo eso claro y en mente y presente define nuevamente qué es el éxito para ti y tu vida va a ser mucho mucho mejor entonces espero que este vídeo realmente sea de utilidad espero que lo puedan poner en práctica y que si son jóvenes llegue a tiempo este mensaje para todos ustedes para que cuando lleguen a mi edad de 38 años no se les haga tan difícil entender el cambio y puedan ser flexibles desde antes aunque claro para entender todo esto necesitas darte unos tropezones bien fuertes en la vida que espero estén protegidos y lleven sus rodilleras porque va a doler nos vemos aquí en un vídeo más cuando podamos compartir experiencias de este tipo y tenga algo interesante y de valor que contarles cuídense muchísimo yo soy Lucho Barran chao